Detenida por hacer una estafa romántica superviviente del holocausto, recibió 2,8 millones de dólares. P.H. Sestergo, de 36 años, fue detenida esta semana por las autoridades estadounidenses. Dado que estafó a un superviviente del holocausto de 87 años por 2,8 millones de dólares en Orlando, centro de Florida. El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que Sestergo fue arrestada este miércoles. Asimismo, precisó que la mujer preparó una estafa romántica en contra de la víctima, a quien conoció en una página web de citas. Sestergo conoció hace 6 o 7 años al superviviente, cuya identidad no ha sido divulgada. En 2017 comenzó a pedirle dinero prestado para pagar supuestos servicios de un abogado de litigios por lesiones. La mujer siguió durante los próximos años y exigió que le depositara grandes sumas de dinero. El argumento de Sestergo era que sus cuentas bancarias serían congeladas y nunca podría recuperar su dinero. Las autoridades indicaron que Sestergo creó una dirección de correo electrónico falsa. Así pues, le hizo creer a la víctima que se estaba comunicando con un empleado del TD Bank. Mientras que le enviaba cartas y facturas fraudulentas. La acusación federal puntualizó que la víctima entregó a Sestergo todos los ahorros de su vida. Equivalentes a 2,8 millones de dólares. Por tanto, se vio obligado a renunciar a su apartamento. Mientras obtenía el dinero, Sestergo se compró una casa en una comunidad privada y con seguridad. Además, adquirió varios autos, una embarcación, relojes exclusivos, ropa de diseño y realizar viajes costosos. Sestergo enfrenta una pena máxima de 20 años en prisión por fraude electrónico. Todavía no hay información sobre su estatus en prisión o si podrá estar en libertad bajo fianza. Síguenos en nuestras redes.